Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí justo para ir a ver nuestro... Bueno, ya sabéis... Como nos digan de que tenemos que llamar a su majestad, pues supongo que nos van a dejar de decidir... Y seguramente, si llamar a su majestad, o llamarle de otra forma... Imaginándonos como es Geralt... En Grimmie ab Arthkerzer... Deufenn Aden in Karn eb Marwut... Emir war Emreis... No, no quiero hacerla... Lo he decidido en el último momento... No, no quiero hacerla... 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 en peligro. El luchador de la cura. Te encontrarás y trajás a mí. ¿Estás seguro? Ciri... dejó. Fue muy, muy, muy. ¿Crees que te trajo aquí, en medio de una guerra, para discutir un rumor? Creo que cualquier persona puede ser malo, incluso un emperador. Me olvidé lo que puedes ser insolente. No tengo tiempo para convencerles, ni el deseo, en realidad. Yennefu hará eso, después de la audiencia. ¿Cuántos hombres en tu ejército? ¿20,000? ¿30? Entonces, ¿por qué yo? ¿Sabes por qué? Porque ella confía en ti. Ella confía en mí. Sí. Entonces, dime por qué estás buscando a ella. No te preocupes, no te preocupes por todos esos años perdidos. Por razones de estado, como siempre. No te preocupes. No te preocupes por tanto, si fuera de nuevo. Si por otra razón, es porque te pagas. Lo que te pagas. Lo que ya compreís, es un contrato. Es muy elevador. Lejos a muchos. for those whose homes your armies have raised. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me, only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Meririd, take him to the sorceress. Well, as you all know who he is, and why Ciri, let's say everything that happened in the first book, when he was talking about his daughter, and the second one, I agree very well. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman discussed, need not bother. What are you talking about, soldier? I'll put a statue on the second, prince of Elander, but maybe I'll wait to wait here like some supplicant. But who is the captain? We'll see what happens in this new episode, but I don't know why I'm here. 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 I think it's going to be for Ciri. If not, I'm not sure why I'm here. I don't know why I'm here. I don't know why I'm here. I don't know where we are going. I've said we have to go with Yennefer, right? Once the gentleman has done, he should need to retrieve his possessions. Well, see you later. Thank you for the painting. That will sharpen the head. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchant's guild, but the Church of the Eternal Fire. Man, Yennefer, let's see. Siri, she's really back. No chance he's mistaken. Look, that's more or less what she looks like now. Well, so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. La verdad es que ha crecido bastante. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morn. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Siri, all right? Right. Amir said the wild hunts after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Siri. Using locating spells, haruspicy, geomancy, anything really. I knew the wild hunt might sense it. Perhaps even find me, but... I thought I'd trick them. Well, guess you were wrong. Hmm. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Amir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic. Turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the wild hunt does. The wild hunt? What could it want from Siri? I have no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. Huh. I know as much as you do. It must be about her blood. It must be about her blood. And... As for what the hunt wishes to do with that gift, I... I prefer not to think about it, really. At the end, I imagine we'll have to catch a Siri from the garras of... ...the caceria. In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes. None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Bien, 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 bien. Esperemos a Triss. What about you? What will you do? I shall sail for Skelliger. There was a magic explosion there recently. Blew half a forest down. I believe this had something to do with Siri. I'll be in care trolled. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. But the heart of Irán is always connected. I lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, alright? It's not what you think, or... It helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. I... I... Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. Yen. I'll go on horseback. Soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and... You really look quite dashing in Black Velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Hm. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roam the wilderness, talk to Ambassador Vahatra. That's him over there. And Geralt. I know it's wartime, but try not to be a hero, alright? Just check those leads and come back to me. In one piece. I should be waiting. Yes? Venga, hasta luego. Here we have a map. What is this? Ah, okay. Extinguish. Take a look. But I want to be in the dark. What is this? Saquear. Carta Yen F.R. Scars heal nicely. It's not seen anything. It's supposed to read, but... Okay. We're going to take a look. Ah, we can't even reinvent it. We have to ask ourselves first. Bajador. Que nos tiene que contar un poco lo que había pasado. Yennefer suggested I ask you about current events. The war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. We have to talk a little bit about Yennefer. Okay. Let's go. How is the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirne was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained. And Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace. Perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedwenni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes, and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality. Enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then, Emperor Amir var Emris will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. What do you think of Novigrad? Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenford, and the Emperor is here, in Vizima, at Novigrad's doorstep both. Both, and both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is, rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance. And scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly. And so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why? It's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviance. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now, concerns me greatly. How do things look in Velen? As bad as ever. Perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times. Trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is. And Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling. A former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger. Better known by his nom de guerre, the bloody Baron. I advise you well. Avoid him. As we see him, we'll go. And the last one. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other. Pillage. Occasionally attack our transports. This is cumbersome. But nothing more. Skellige has always been a footnote to history. Ah, si, y le vas a dar una vuelta por ahí también. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet. King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Okay, well, it's okay. I'll be right back. Thank you, honey. I never think of it. May the great sun lighten your path. I don't think so. May the great sun lighten your path. No hay nada interesante por aquí. Bueno, vamos. El emperador no es conocido por sus pacientes. Quiere su hija de vuelta, segura y segura. Sí, mencioné algo de la espada. ¡Hace mucho tiempo! Para la siguiente misión principal necesitamos... Nivel 5, viajar a Belén. Así que supongo que tenemos que estar dando unas vueltas para subir nivel. Misión secundaria, por ejemplo. Pusqueda de tesoro, equipa, equipa, segura de riuna. La verdad es que Pusqueda de tesoro también podríamos hacer, pero es que claro, necesitamos nivel alto. Así que me tendré que parar por ahí a entrenar un poco y a cazar bestias y tal. Pero bueno, ahora vamos a ver más para el mundo, para ver dónde estamos ya. Castillo Real Leguizima. Vale. Navigrado es dónde deberíamos ir. Las islas. Tu, 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 tu. Y Carl Borges ha ido nuestro amigo. Así que bueno, ya veremos qué haremos. Cierto. Pues vamos ahora con él a ver qué hice. Hombre, una partida al Wind. Pues... Bueno, como no queda... Bueno, sí que queda mucho. Pero podíamos hacer una partida rapidita. ¿No? Para ver qué tal. Eh... Ostras, apostar. Pues... Me parece correcto. Vamos a apartar cinco. Tampoco vamos a apostar tanto. onze cartas. Es verdad que la partida de cartas... tampoco están mal. Eh... Vale. Tengo bastantes cartas Vamos a dejar esta Y vamos a meternos esta Yo creo que así ya está bien, ¿no? Bastantes cartas que tenemos Yo creo que Vale, pues ya está Iniciamos la partida, a ver que pasa por aquí Tú empiezas A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una carta para cambiarla Eh... Ostras Podríamos cambiar Esta no Esta es la que nos regalaron Buah, niebla Es que tenemos ya demasiado, ¿no? Tu turno Vamos a jugar a lluvia un poco, ¿no? A ver ¿Qué tiene este? ¿No se puede ver? ¿No se puede ver la carta suya del líder? ¿Qué? Eh... vale Pues ya está, pues... Hago una carta con ello nombre Para duplicar la fuerza de ambas Esta vez deberíamos jugarla juntas Vale La verdad es que luego Más adelante tendré que hacer una branja buena Porque la verdad es que está bien El tema de las branjas Pero supongo que haré vídeos aparte Ahora porque Estaba aquí Pero para el siguiente Sí que haré vídeos aparte De las cartas Vale Eh... No sé qué jugar, la verdad Porque nos vendría bien echar esta parte ¿Esto qué hacía? Ah Las cartas se sumarán Coloca el campo de la talla de tu contrincante Las cartas se sumarán a su total Y saca dos cartas de tu baraja Amigo O sea, digamos que este se va allí Pero... Y saco dos cartas de mi baraja O sea, está de puta madre esto, ¿no? Elige una carta de tu botón de descartes Y jugala de inmediato Vale También está bien Eh... Podríamos ponerlo A ver qué pasa Es que claro Esta... Esta batalla va... A ver qué saca Arcos ¡10 de arcos! ¿Pero qué me estás contando? Eh... Creo que así dejo de los vivos, ¿no? Sí, perfecto Ah, no tiene nada que hacer No, hijo de puta Ha sacado ¡Ah! ¿Y ahora qué, tío? 9 a 15 Eh... Es que, tío Pero este tiene una baraja La hostia, ¿no? ¿No? Creo que vamos a pasar esta ronda Porque es que, si no Que me gane esta, si quiere ¿Viva la ganada o no? Bueno, está bien Me lo está haciendo en serio Pero este hijo de puta ¿Pero qué tiene este, tío? No se puede ver No lo nada Apunta A la polla Elijo una carta De tu monta de descartes Y jugala de inmediato Es que, tío Voy a ir con todo La verdad O sea, esta que hacía No, esta no la puedo jugar aún Es que, claro No puedo perder otra ronda Tenía que jugar esta carta antes Bueno, tiene que sacar todo Eh... Turno rival A ver qué hace Tu rival ha pasado Turno 9, 10 y 11 Estaría bien Eh... Ya está, ¿no? Ya pasó Ya no, ya está Lo malo es que ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Comienza la ronda Porque ¿Cuántas cartas Tiene él ahora mismo? Vale Tu turno A ver qué pasa Hostia ¿Qué me estás contando Que hace esto? Es que son 10 Pero que es que Que tiene una baranja Estela Hostia Hombre Me ha salido bien A jugada ¿Qué quieres que te diga? Eh... Buah, así se multiplica ¿No? ¿Tiene algo? Por favor Uff Eh... Bueno, no sé yo Pero si No creo que... Bueno, podía ganar Bueno, podía ganar Eh... Creo que si saco esta Por favor Por favor No tengas nada más ¿No? Y me saca Me cago en la puta Tío Me ha ganado Tu diva no ha pasado No, yo no tengo nada Tu turno ¿Eh qué? Si es que no tengo nada Bueno, espérate Carta de niebla Nada he perdido Ay, Dios mío Pues este tenía ya Baraja Baraja buena, eh Lo bueno es que, claro Eh... A ver si sale aquí Vale, no, no sale La verás vale Pues este tío es para jugar cartas Nada más Al menos ya sé que esta Esta aquí Y la verdad es que Estuve mirando Para ver cómo pagar cartas Y tal Y estoy interesante El tema ese Podemos hablar otra vez Con... Oh, make way A ver que nos dice Stop staring Or I should call The guards ¿Y tú qué? Hmm Nada Pues ya está Me parece que nos tenemos que ir Coleccionalas todas Vamos a la misión principal, ¿no? Que no vamos a ir Porque no podemos Si no, os revientan la cara Viaje rápido Ya que no podemos Castillo real Árbol del ahorcado Vale Vale Ostras, cuantas misiones Tenemos por aquí, ¿no? A ver Por aquí ya Más misiones Tenemos solo Eh... Pues nada Misiones secundarias Tienes que hacer Que hacer Sí Y luego Pues aquí no se puede Hacer nada Velen Tierra de nadie Sí, aquí Esto ya es más Extras Madre mía Si es que aquí tenemos Para Para aburrir, ¿eh? A ver Pues parece que este va a ser un buen sitio Para levear Sí Vamos a ir más para allá Ostras, si es que va a ser esto una rueda, ¿no? Tenemos que ir ahora aquí y teleportarnos Aquí hay algo más Más misiones Más misiones Entonces, al final tengo que hacer todo esto Y no migrado Férate, cae el morgue No podemos teleportarnos ni nada, ¿no? Por ahora Tampoco es que haya nada Barco, barco Y nada interesante Y no migrado A veremos lo que hay Vamos a hacer lo mismo Espérate, un momento Quería ver algo Claro, está mirando Ostras, se ha rollado Vale, pues nada Temos que ir aquí A Velen Así que Vamos a teleportarnos Viaje rápido Geralt y Yennefer Se reunirían Pero algo más importante Acabó en Vizima Geralt aprendió que Cirilla Es una vez Yord Se ha vuelto Y ella estaba en peligro Él se encontró En el comandante de la empera Y en el comandante de Yennefer Es una vez Vale Vale Ay, pues Es que claro La historia principal es Ya para nivel 6 Deberíamos entrenar Y claro Puesto el juego encima En difícil O sea Cuesta Cuesta un poco El tema de LVR Pero bueno Poco a poco Además Estoy acostumbrando aún Al modo de batalla Ya que hace bastante tiempo Que no se juega Y a ver Que va a pasar A Belen Que esa es otra Mientras que esa misión Es de no matar Ni nada Puedo hacerlo por ahora Si no Me va a tocar entrenar Fuera de cámaras Un poco Y subir niveles Belen Norte de Temeria Cinco días después Cinco días después Ya os lairí nuestra cabeza De grifo Vale Vea posada la encrucijada Y perros salvajes Ostras Pues podíamos parar Un momento ¿No? Hombre Pero que me cago en la puta Tomad por culo todos ¿Qué queréis? ¡Quemaros! Pues toma quemad Vale Ya están todos ¿No? Vamos a saquear un poco A ver si nos podemos llevar Algo interesante Y allá queda otro perro Vale Perfecto Hombre Ahí queda otro ¿No? No Vale Nos está diciendo Donde estaba la señal Vale Eh Tenemos que ir ahí ¿No? Se supone Ah no Tenemos que ir ahí Lo bueno es que vamos a pasar Por este poblado El tema este del barco Tornando anuncios Belen Tierra de nadie Espérate que me he metido Muy encima La verdad es que Hay aquí mucho que explorar Es que esto va a ser Una barbaridad Para jugarlo Es que La verdad es que No sé muy bien Cómo podré coger Y subir todo esto Vale Pues nada Voy a venir una cosa en opciones Un segundo Y enseguida vuelvo Vale Continuamos aquí Me veía que el juego Estaba yendo un poquito De espacio No sé por qué Vale A ver que tenemos por aquí Una súplica Aquí dos amigos Ha faltado algo mejor Lo tengo y a mis hijos Tortitas hechas Están enfermos Bueno Misión secundaria Está bien Y las saunas Todo lo cubren Así que Evita las sauneras Bueno Supongo que es Para más invisible O sea Lo de la Los símbolos de interrogación Ayudar para enterrar No tenemos medios Para enterrarlo Como has debido En casa no hay Una sola camisa blanca Ni una tela Para el sudario Si pudierais ayudarnos Bueno Eh ¿Qué es esto? Vale En la posada Crucijadas ¿Cómo? Ah Las coronas Creo que tenemos Unas cuantas monedas Así que Pero de todas maneras A ver Esposa desaparecida Desaparecida hace unos días Puyo al bosque Aún no ha regresado Una visión secundaria Parece buena Ruga indicada Sin descubrir Una misión Que lo hace un salvaje Y a ver Que va a lanzar Vale Parece que nada más Eh A ver un momento Que hay en esta posada Hola ¿Qué tal? Muy buenas Está cerrado No se puede entrar aún Este caballo Como siempre Se pira Vale Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Estos son los sitios Que podríamos ir Vale Y aquí están Las visión secundaria O sea Otros tablones de anuncios Y justamente ahí Es donde tenemos que ir La conexión Bueno Para este chico Que vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Comentad que os ha parecido Y en el siguiente episodio Voy a ver si Hago algunos lugares De estos sin descubrir Supongo Supongo Que Que haré los de La parte de huerto blanco No todos Porque Eh No me voy a abandonar Algunos como estos Eran más o menos De mi nivel Un poco Un poco iba subiendo Y me puede venir Bastante bien Para jugar El poder Por ejemplo Para aumentar Nivel Y tal Y a ver si subo Un poco de nivel Porque si no No podemos avanzar Las misiones primarias Y si queréis Que suba Misiones secundarias Que bueno Supongo que las que estén bien Las subidé Y las que sean un poco así Un poco mierda Pues no Porque realmente Es que si Con todas las olas De juego que hay En este juego Si subo todo Sería un poco Un poco extraño Bueno chicos Espero que os haya gustado ¿Cuál es lo que os ha parecido? Y nos vemos en el siguiente episodio De The Witcher Hasta la próxima